Esta vez me voy y no vuelvo más Ya verás como yo te olvidaré Y tu amor ya no necesito más Verás que esta vez no voy a volver No debo, no quiero y no puedo olvidar Que tú en un principio me hiciste feliz De cualquier manera preciso olvidar Ya tengo bastante con quererte así Y no ganas nada con preguntar Y yo mismo sé para dónde voy Y esta vez me voy y no vuelvo más Olvidarte a ti y olvidarme amor Esta vez me voy y no vuelvo más Olvidarte a ti y olvidarme amor Esta vez me voy y no vuelvo más Ya verás como yo te olvidaré Y tu amor ya no necesito más Verás que esta vez no voy a volver No debo, no quiero y no puedo olvidar Que tú en un principio me hiciste feliz De cualquier manera preciso olvidar De cualquier manera preciso olvidar Ya tengo bastante con quererte así Y no ganas nada con preguntar Ni yo mismo sé para dónde voy Ni yo mismo sé para dónde voy Y tu amor ya no necesito más Y tu amor ya no necesito más Verás que esta vez no voy a volver Esta vez me voy y no vuelvo más Ya verás como yo te olvidaré Y tu amor ya no necesito más